La Liga, J38, resumen y goles del Celta 4-2 levante aspas para asistir, aspas para marcar, aspas para todo. Y, sobre todo, aspas para el Mundial. Es el zar del Celta y quién es Aves y también el zar de Spa en Rusia. Pero eso es otra historia. Porque en lo que a la Liga se refiere si no es Thiago, a aparece Maxi Gémez. Entre los dos fabricaron los cuatro tantos con los que los celestes se impusieron al levante. Gol de Rochina, 0-1, en el Celta 4-2 levante el partido, eso es, no en pez como a cap. Para abrir boca, un golazo de Rochina. Uff forma de pegarle al Valene desde la frontal. Con potencia, pero con mucha sutileza. A la misma escuadra. Imparable para Sergio. Los granotas, que se presentaron en bala 2-5 victorias consecutivas en el Zurrene, se adelantaban en el marcador. Y apenas se habían jugado 10 minutos. Pero estaba aspas. Un futbolista que regresaba al 11, aunque ya jugó unos minutos la pasada jornada en el Bernabu, después se dé una les y n. Iago es mucho Iago. Y dijo apóstrofeacu estoy yo. Para asistir a Maxi Gémez en el primero del Celta y, después se, para combinar a la perfección con Jozabed y Mercar el segundo de los celestes. Un mensaje, otro MS, del delantero de Moa A para Lopetegui. El seleccionador da este lunes la lista para el Mundial y aspas quiere estar en ella. L ya ha hecho todo lo que ten a que hacer. Gol de Iago aspas, 2-1, en el Celta 4-2 levante la renta del Celta, un equipo del que por cierto se despeda Unzu, pudo ser a N mayor antes del descanso, pero el disparo de Waz se estrena en el larguero. A la vuelta de los vestuarios, MS de lo mismo. Maxi aprovechó un error de Chema para ceder el gol a aspas, el tercero, y después se fue el propio Maxi el que cabece a la red el cuarto. Morales, premio a su fantástica temporada, hizo el segundo de Levante. Y el encuentro sea cap, la liga también. Hasta la PR cima temporada.